Bueno, si que se ve, pero claro, pues, pero aquí es peligroso porque está el hielo, ¿eh? No, si, y por aquí lo que pasa es que a lo mejor toca bajar andando y de lado. Hay que subirse. Aquí hay mucha piedra, ¿eh? Sí, me lo ha dicho, ¿eh? No, no es fácil. ¿La ves? Ya la ha liado, ¿eh, Juanma? Bueno, se ha ido la piscis para allá, cabrón. Es lo que quiere. Cuidado que las raíces resbalan. Es todo así, son heces. Se puede bajar campo a través. Vamos a hacer a... Ah, ya viene. Venga, Juanma. Vamos a hacer a... Ah, ya viene. Venga, Juanma. Ay, vete por arriba. Mira, mira, por aquí te puedes bajar, si quieres. Me, por ahí va. Y, por ahí va a dejar. ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer... ¿Venga, Juanma. ¿Venga, Juanma? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, Thiago. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Tengo la que aquí no están... Baja tu mano. Venga, venga. Vamos, tira. ¿Qué te ves? ¿Pasa que te grabo yo? Sí. Muy despacio. Vete despacito, que hay piedras, raíces y hoyos. Pero bueno, todo se hace seguido. Tira. Es bajado todo, ¿no? Sí. No, no, tira. Porque así te grabo. Vale. Sí. Sí. Baja un poco el casco para que no te... Sí. Lo he bajado, eh. Si se quita. Y te va a dar fracción para... Venga, tira. No, no, si ya está, tira. No, no, si ya está, tira. Ya es que yo no veo nada con las trazas, tira. Sube. Tira, Thiago. Vete despacito. Un poco más rápido, si puedes. Ten cuidado que las raíces resbalan. No sé, no, no. Ostia. Está peligroso hoy. Vamos Joder, que chulo Y vas a seguir por en medio O por aquí también bajamos Así, pum pum Pero por ahí no ¿Cómo no ve nada? No Tengo un par de raíces ahí que cuidado Sí, las raíces Hay que ir rápido Y con más tacos Ahora viene todavía una zona más chunga Esta zona es chunga hasta cuando está seco O sea que ahora nada, hay que hacerlo andando ¿De qué me dijo lentillas lo mejor, no? El cartero usa lentillas, yo no puedo Se me mueven ¿Cuánto tienes tú? ¿Mucho? ¿De qué? No, tú no tienes No, yo no puedo gastar Yo tengo Sí, Juanma debe tener bastante Yo veo así, perfecto Yo tendré uno Uno y pico Vamos, Juanma Que te grabo Que hazte lo del tirón ¿Eh? Hazte lo del tirón Mira, el único sitio que no se me ha bajado Que me he bajado yo ¿Este? ¿Este? No lo sé Porque no quería caerme Vamos, Tiago Tiago, ten cuidado que ahí el culo es muy para atrás ¿Eh? Sí Ahí Muy para atrás el culo Y no vayas frenado Y pasa lo recto, ¿no? De lado ¿Qué es un culo? ¿Puedo tener así? No, vete para arriba y hazlo otra vez Pero haz lo recto ¿No bajas ni del tueno? Que sí, que sí, se baja, hambre Pruébalo, ya verás como sí No Otro día Hoy no Pero tiene que ser recto Sí, claro ¿Pero faltando o no? No ¿Puedes saltar si quieres? Sí, saltar sí Pero lo que pasa es que lo va a frenar Tienes esa raíz ahí Tienes que te cuidado No, traigo ahí 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 Ahora viene la parte más chunga Bueno, Juanma ¿Te atreves o no? No, si lo pasa rápido, no Vamos, tira No, tira tú Ah, pues despacito por las raíces Y sin frenar ¡Hostia! ¿Te has caído? No No, no, sube, sube No lo vas a hacer No No, yo me he quedado en medio Ya no No, ya no Mira, Juanma se lo ha hecho hoy entero Yo me hago la zona en esta Y se lo haces por este lado Siempre Porque el cartero se va para acá Y se come la... Y ahora por aquí también Ya, sí No, bueno, no, que es muy peligroso Pero es peligroso Si no hubiera nevado Me hubiera gustado Vamos Bueno, tú te lo has hecho nevado O sea, que hacerse se puede hacer Y otro daño Este que decía Ferú Mira, yo no lo vas a hacer Mira, yo Mira, tía Y hace esa Tocca Tira, que va a ser Esto ya más fácil ¿Dónde vas? Es por aquí, coño Hoy va, como ha sonado No, ahora ya Tira Ten cuidado Pero ya no te pade Vete despacito Y a la derecha Los escalones Cuidado con la valla Esa zona Esa zona es chuga Porque ahí Tocca Tocca Tocca